El club deportivo Marchena ha comenzado muy bien la liga en la segunda andaluza senior de fútbol Sada en un grupo único en su primer partido, su primer desplazamiento además vencía a Bupilos de Willy en Lora del Río por el resultado de tres goles a cuatro. Los marcheneros suman así su primera victoria de la temporada, una primera jornada que en este grupo único dejó los siguientes marcadores. Sicilia cuatro, futuro carmonense tres. Raza incluso Eusegenio dos hermanas, aplazado. Triana seis, San José cero. Los colonos cinco, Payasos Crows seis. Pupilos de Willy tres, Club Deportivo Marchena Fútbol Sala cuatro. Mercantil siete, Ciudad de las Cabezas uno y Club Deportivo Real siete, Atlético Carmona dos. Con estos marcadores la clasificación queda de la siguiente forma una vez que se ha disputado el primer partido de liga. La lidera y asciende en la única plaza que va a tener este grupo para fomentar el ascenso, el conjunto de mercantil con tres puntos y mejor gola verás que los equipos que le siguen, es decir, Triana, Club Deportivo Real, Payasos Crows y Fútbol Sala Marchena junto con Sicilia Fútbol Sala. No han puntuado ni dos hermanas, ni Racing Club Saucegenio, ni Los colonos, ni Carmonense Tragusa, ni Pupilos de Willy, Atlético Carmona, Ciudad de las Cabezas y San José Fútbol Sala. El próximo fin de semana el Club Deportivo Marchena jugará como local en casa en el pabellón cubierto municipal ya que aún no han comenzado las obras de remodelación del mismo y se medirá al Club Deportivo Los colonos. A priori el partido se jugará el próximo sábado en torno a las seis de la tarde aunque el horario está pendiente de confirmar por parte de la Federación.